aquí en Doble Clic. Doble Clic, conduce Ramón Ulloa. Muy bien, íbamos a conversar en un principio con el ministro de transporte, lo habíamos anunciado, pero él está en este instante en reuniones de coordinación, así que originalmente íbamos a conversar cuando estábamos haciendo la producción con Conacet, con la directora ejecutiva de Conacet, con Luz Renate Infante, así que volvemos a nuestro plan A, que era precisamente hablar directamente con Conacet sobre este tema, así que Luz, muchas gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Hola, buenos días Ramón, muchas gracias. Gracias, ya hablemos entonces, partamos por el libro y luego también por el propio examen, aquí ya en la introducción dábamos cuenta de las modificaciones que tiene, pero primero, este libro es para quienes están accediendo como el material que tiene que tenerse a mano, para quienes van a dar su examen por primera vez, es decir, para acceder por primera vez a la licencia de conducir, ¿no? Efectivamente, este es el libro oficial para estudiar para el examen teórico para obtener la clase B. Esto obviamente tiene que ver con una serie de cambios que nosotros hemos decidido hacer en el libro, la actualización más grande que hacemos desde el año 2013 aproximadamente, donde pretendemos acercar la seguridad vial mucho más a las personas que están obteniendo por primera vez su licencia, y quizás también primera vez que tienen una interacción tan grande con un vehículo. ¿Por qué desde el 2013? ¿Qué modificaciones hubo en esa oportunidad? Bueno, nosotros el año 2013 hicimos, bueno, finales del año 2012, como con ACET del Ministerio de Transporte, hicimos una modificación importante al proceso de la obtención de la clase de licencia, donde, no sé si recuerdas que para estudiar para el examen teórico antes existía un libro con un cuestionario de preguntas, que eran 280 preguntas aproximadamente, y que se rendía en papel y que todo el mundo se aprendía a las preguntas de memoria. Entonces, no sé, por ejemplo, el típico ejemplo que damos es de la pregunta 14 del auto rojo en la letra C. ¿Qué decía la pregunta 14, qué decía la alternativa del auto rojo? No sabemos, pero esa era la correcta. ¿Y qué pasó? Bueno, nosotros hicimos este cambio el año 2013, donde modificamos la estructura del libro, hicimos un libro de contenidos para que las personas pudieran estudiar y comprender la seguridad vial desde otras formas. Eso es lo que en realidad nos interesaba mucho más, que hubiera una comprensión de parte de quienes obtenían la licencia de conducir para poder después tener una correcta convivencia vial. Eso fue el cambio principal. Porque la idea, igual que como en la enseñanza tradicional, es aprender y no necesariamente conocer las cosas de memoria, sino que entender los procesos. Justamente, justamente. Y a partir de ahí también se introdujo una plataforma electrónica para rendir los exámenes, donde nosotros tenemos un banco de preguntas que son aleatorias y que a partir de ese momento comenzó a instalarse en las municipalidades para poder generar los exámenes. En ese momento, la plataforma hacía que los exámenes quedaran guardados en las municipalidades y a partir de ahí se generaran. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, este cambio, es la modernización de esa plataforma, donde nosotros tenemos ahora una interoperabilidad inmediata con las municipalidades, donde los exámenes ya no se almacenan en las municipalidades, sino que los armamos inmediatamente acá y se envían a través de internet de forma inmediata a las municipalidades manteniendo esta conexión y también relación inmediata para saber cómo les está yendo a la gente, cuál es el nivel de aprobación, cuáles son las preguntas que están siendo más difíciles, etc. Bueno, durante el tiempo también todos estos contenidos se tienen que ir actualizando de acuerdo a las nuevas legislaciones también. Por ejemplo, entiendo que cuando se pasó de la velocidad máxima en zona urbana de 60 a 50 kilómetros, ya evidentemente los mismos contenidos y las preguntas tenían que hacerse modificaciones más puntuales, tal vez no tan de manera global como se está haciendo esta modificación ahora. Efectivamente, nosotros hacíamos estas modificaciones puntuales al libro para ir actualizando la normativa. Tenemos la suerte un poco de que la normativa de tránsito es una de las que más varía en el tiempo. Y claro, una de esas fue la más importante del cambio a la velocidad máxima y también, por ejemplo, donde se introdujeron distintos contenidos de convivencia vial. Sin embargo, ahora ya han pasado 10 años aproximadamente de este libro con estos contenidos que habían tenido modificaciones puntuales y también nosotros quisimos abordar la modificación en la conducta y en la cultura vial que hemos estado viviendo durante este último tiempo, reforzando contenidos, por ejemplo, de convivencia, también estos tres contenidos importantes que mencionabas al principio de la presentación. Vamos con esos algunos de ellos para entenderlo mejor. Por ejemplo, cada vez estamos moviéndonos hacia, valga la redundancia, la electromovilidad. Es un tema que ya llegó para quedarse y cada vez va a ir aumentando y nosotros tenemos metas también, metas país, para llegar en un tiempo a aquello de manera total. Ahora, entonces es importante incorporar estos aspectos referentes a los vehículos eléctricos. Pero, ¿qué cosas, por ejemplo, qué tipo de contenido relacionado con el vehículo eléctrico? Bueno, con respecto a esto, nosotros estamos apostando porque obviamente en el tiempo se va a ir sumando mucho más vehículos de ese tipo y entregando la comprensión a las personas de la importancia de la planificación de los viajes. Acá con los vehículos eléctricos va a haber una nueva forma de moverse, una nueva forma de hacer las cargas, si se hacen en la noche, cuánto tiempo duran y también en qué puntos yo voy a transitar donde voy a tener cargas disponibles y ese conocimiento para evitar siniestas desváncitos. Es decir, no es menor quedarse sin batería, por ejemplo, en la mitad de un camino. Por lo tanto, la planificación va a ser muy trascendental. Esa nueva forma de moverse ya tiene que ser incorporada como una nueva cultura. Y de la misma forma también los distintos tipos de vehículos eléctricos, por ejemplo, un vehículo eléctrico versus uno híbrido, también tiene formas de rescate que son distintas. Entonces, el hecho de que las personas lo conozcan, de que también los equipos de rescate, que ha sido un trabajo que se ha estado realizando también, vayan conociendo estas diferencias para poder permitir también llegar a tiempo en el caso de sufrirse un siniestro vial, por ejemplo. Ya. Lo otro que está también como destacado dentro de los temas que se abordan con bastante innovación y extensión, es lo que dice relación con los niños y niñas al interior de un automóvil. ¿Por qué razón este cambio, los sistemas de retención infantil, han tenido modificación en el tiempo? No necesariamente. Lo que ha pasado es que desde el año 2017 se fortaleció la normativa con respecto al traslado de niños en vehículos particulares, donde se extendió la cantidad de años en que los niños o niñas deben usar un sistema de retención infantil, y también que es hasta los 9 años, y que deben viajar en un asiento trasero hasta que cumplan 13 años. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos visto que luego de que la ley se promulgó y se publicó, hubo un alza importante con respecto al uso del sistema de retención infantil. Sin embargo, lamentablemente, hemos estado viendo que su uso ha sido disminuido. Hicimos un estudio de observación en el año 2021, donde apareció que hubo un 33% nomás de los niños viajaban en el sistema de retención infantil, lo cual, por supuesto, nos preocupa. Y en este sentido, es relevante hacer entender a todas las personas que van a obtener por primera vez su licencia de conducir la importancia de que todos los viajes de los niños y las niñas se hagan en el sistema de retención, incluso desde el primer viaje, saliendo del centro de salud, deben viajar en su sistema de retención infantil, porque es la única forma de resguardar su vida ante un siniestro vial. En este sentido, lo que estamos incorporando de contenido tiene que ver con cuál es la importancia, cómo se reduce la mortalidad gracias a los sistemas de retención y también consejos de cómo debe escogerse una silla para niños en todos los casos. No pretendemos acá que todas las personas que vayan a obtener licencia sepan cómo instalar cualquier tipo de silla, porque eso es muy difícil. Para eso, cada persona debe leer el manual, tanto del vehículo como de la silla, sino que acá es algo mucho más amplio, donde pretendemos instaurar esta cultura de que todos los viajes deben realizarse con sistema de retención infantil. Bueno, es súper interesante aquello, claro, porque lo otro estará en las instrucciones del fabricante y de las sillas que están certificadas, evidentemente, y que están autorizadas para el uso y tiene claramente sus instrucciones para hacerlo. Eso no es materia de pregunta a la prueba, por decirlo de alguna manera, pero sí tener en consideración datos que ustedes mismos entregaban aquí en la presentación y que yo lo tengo aquí a mano, porque en los últimos 10 años fallecieron 497 menores de 18 años en accidente y muchos de ellos estaban ubicados como copilotos en esos accidentes, zona que está prohibida justamente para el segmento para niños de 12 años. Justamente, entonces a partir de ahí nosotros nos preocupamos, vemos y con total urgencia de que en promedio podríamos decir de que podría morir un niño a la semana en Chile por ser mal transportado en un sistema o porque no va en un sistema de retención infantil mientras viaja. En ese sentido, también aprovecho de comentar que este sábado vamos a estar teniendo un punto de chequeo del sistema de retención infantil en el Estadio Monumental para que también puedan inscribirse y asistir a esta actividad. Ya. Yo recuerdo que cuando se comenzó a discutir este tema o se hizo público ya la legislación propiamente tal, había un montón de discusiones que en el fondo, Lu, son cambios culturales, ¿no? Argumentos como que se escuchaban, no, pero un niño de 13 años es muy grande, me pongo a pelear con el chico porque no quiere colocarse esto, que es el sistema de retención. Pero bueno, si es la seguridad de los que más queremos. Efectivamente, tú lo has dicho, esto es un cambio cultural, es la importancia de mantenerse sujeto dentro de un vehículo y esto va para todos los pasajeros. Para el conductor, nosotros hemos visto que quien conduce tiene un alto porcentaje de uso de cinturón de seguridad. Sin embargo, copilotos ya no lo usan y las personas que van sentadas en el asiento trasero tampoco. Entonces, tenemos una cultura ahí del cinturón de seguridad que tenemos que reforzar y junto con ello también el uso del sistema de retención infantil adecuado para los niños y las niñas. Por supuesto, a medida van creciendo, los sistemas de retención van cambiando. Ya a partir de los nueve años en adelante, podríamos decir que el cinturón de seguridad probablemente le quede mejor al niño o niña. Sin embargo, si uno ve que todavía le falta altura para que el cinturón pase por el hombro, debe igual buscarse un sistema de retención infantil adecuado con un alzador, por ejemplo, en los casos en que ya vaya siendo más grande. Porque acá la importancia es que el cinturón vaya puesto, en los casos que ya sean más grandes, y que vaya puesto de forma correcta. Es decir, no nos sirve de nada que el cinturón vaya puesto, por ejemplo, en la mitad del cuello, que a veces pasa, que uno ve niños que son más grandes y les pasa por la mitad del cuello. Ahí hace falta un sistema que le dé la altura necesaria para que el cinturón pase de forma correcta, por ejemplo. Entonces, va dependiendo del niño y la niña, de su contextura, de su estatura, de su edad, etc. Claro, y además que siempre hay que recordar que este es el tema de la postura del cinturón de seguridad de todos los pasajeros de responsabilidad de quien conduce. Yo siempre he escuchado de repente, dicen, no, pero es que no me hace caso cuando lo detiene alguien. No, es que lo que pasa es que no quiere colocarse, le echa la culpa al copiloto. Y bueno, el oficial ahí que lo detiene dice, bueno, pero es el que está conduciendo usted, pues. Sí, esa es la cuestión. Exactamente. El quien conduce debe asegurarse de que todos los pasajeros vayan con su cinturón de seguridad. Pero, por ejemplo, cuando uno ve en taxi, un colectivo, la responsabilidad del uso es del pasajero. Así que hay que tener ojo con eso. O también en buses interurbanos, también es responsabilidad del pasajero y ahí cada persona debe colocarse su cinturón. En todos los casos. Independiente de quién sea la responsabilidad, siempre hay que usarlo. También incorporo un tercer área que llama la atención, lo decía yo antes de iniciar la entrevista, que es qué hacer frente a un siniestro. La colaboración, la atención de las personas lesionadas, de ello también versan los temas. Entonces, hoy día, ¿qué incluye la temática a estudiar y aprender? Efectivamente. Acá nosotros apuntamos a un tema muy relevante. Más allá de la responsabilidad que tenga una persona de estar involucrada o no en un siniestro de tránsito, el hecho de prestar la primera ayuda es vital para quien ha sufrido las consecuencias de este siniestro. Llamar a los servicios de emergencia de forma inmediata puede ser clave para salvar la vida de alguien. El prestar, si es aconsejado o correspondiente, si es que la persona tuviera conocimiento de primeros auxilios, también poder prestarlo. Sin embargo, acá nosotros entregamos todas estas recomendaciones de qué hacer, porque, insisto, más allá de la responsabilidad legal que exista, necesitamos hacer de que las personas puedan tener esta sobrevida posible. De hecho, son casos estudiados en el mundo, se conoce como el minuto o los segundos de oro que permiten poder salvar la vida de la gente cuando ha sido víctima de un siniestro de tránsito. Por lo tanto, nosotros quisimos darle hincapié en el libro de la conducción en Chile para que las nuevas personas que tengan la licencia de conducir también tengan este cambio cultural y entiendan que es necesario que se queden ahí y presten la ayuda necesaria. Ahora, este libro lo podemos consultar quienes, por ejemplo, ya tenemos licencia hace bastante tiempo, pero que no tenemos esta actualización tal vez de los datos, ¿no? Y tal vez si nos hacen una pregunta relacionada con esta nueva cosa, seguramente podríamos tener problemas de poder darlo. Pero como ya tenemos la licencia y la vamos renovando, vamos renovando más que los temas de conducción, vamos viendo la capacidad que uno tiene, ¿no? El otro tipo de exámenes. ¿Dónde lo puedo conseguir? Yo que soy un conductor de hace muchísimo tiempo, no digo yo, digo nosotros, los conductores, los que tenemos licencia, que conducimos hace bastante tiempo, para acceder a estos nuevos contenidos. Sí, el libro se encuentra para descarga gratuita en nuestra página web www.conacet.cl Aparece un banner ahí donde para la descarga de este libro para la conducción en Chile y también hay una sección de mejores conductores donde se encuentra toda la información necesaria para obtener licencia de conducir, por ejemplo, y también otros consejos de conducción segura. Y claro, como bien dices tú, Ramón, para nosotros es esencial que no solamente las personas que vayan a obtener su licencia por primera vez se lean el libro, sino que también personas que ya conducen hace algún tiempo, que refresquen los conocimientos, que se actualicen de la normativa y también revisen cuáles son los aspectos nuevos con respecto a la cultura vial y cómo poder interactuar con los nuevos vehículos que se ven en las calles. Es decir, hace algún tiempo solamente veíamos, o mayoritariamente veíamos autos, buses, camiones en las calles y desde hace 10 años ahora aproximadamente hemos visto mucho más bicicletas, por ejemplo, scooters, también motocicletas que andan mucho más que antes y que tenemos que conocer también cómo se conducen ese tipo de vehículos para nosotros poder reaccionar de forma correcta. También hablamos sobre los puntos ciegos, por ejemplo, que cada vehículo tiene y que también dificulta la conducción y al no conocerlos podría generar un siniestro de tránsito. Entonces, todos estos elementos son necesarios poder tenerlos en cuenta al momento de conducir y que mejor que alguien que ya tiene su licencia hace tiempo también se lo lea. Muy bien, excelente. Ahí está un repaso sobre los principales aspectos, ¿no? Y también el llamado a que todos vayamos refrescando también aquellos conocimientos, las nuevas culturas también referentes.